Con respeto a mi colega siempre dentro de este cuerpo, las palabras en mi caso personal fueron dichas privadamente a él en una plenaria que tuvimos los concejales, el cual allí transmití mi pensamiento acerca de esta conducta que recibió el concejal y no creo necesario abundar más en los detalles, porque además como usted dijo hemos conversado varias veces esto y las dos cámaras han trabajado sobre esto, así que ese es mi pensamiento al respecto. Todos hemos dicho al inicio de este, cuando se decidió iniciar el procedimiento, manifestamos nuestro parecer, creo que todos recordarán lo que dije en aquel entonces, pero en definitiva terminé aceptando lo que las mayorías propusieron, y quiero decir que no era mi intención avanzar con todo este procedimiento, porque considerando el conocimiento que tengo del concejal Madison en cómo ha trabajado él, en su forma de hacer política, en su forma de manejarse dentro de lo que es su partido político, yo lo entendía perfectamente. particularmente mi posición siempre fue la de más que una sanción de este tipo que fue consensuada y creo que bueno, fue consensuada por mayoría y la vamos a acompañar. Yo siempre preferí que se haga docencia de esto, aprovechar este hecho como para bajarle a nuestros jóvenes la importancia de no estar de alguna forma afeando nuestra ciudad con las pintadas. Este fue el punto que siempre quise destacar y que me hubiera gustado que más que una sanción de tipo suspensión y económico, hacerle llevar a los jóvenes este mensaje. Está el fallo del Tribunal Municipal, está el fallo de la justicia ordinaria, no hay duda de que nuestro colega, el concejal Rodolfo Manson, cometió el hecho. Ahora estaba el tema de la sanción política y ahí es donde creo que tenemos que hacer docencia del concejal Lamorín en cuanto a que una vez que fuimos electos concejales y aunque no somos ciudadanos especiales, sí tenemos la obligación de dar ejemplo. Sí tenemos la obligación de dar ejemplo y así como hacemos las normas, tenemos que ser muy rigurosos con nosotros mismos para cumplirlas. Entonces, coincido que no es una situación simpática ni agradable, pero también sabíamos que para dar ejemplo y para corregir la cantidad de anomalías, la cantidad de situaciones no deseadas en nuestro país, tenemos que empezar a dar ejemplo. Bueno, he dicho hace unos meses en el mismo lugar que me hago cargo de todo lo que digo y de todo lo que hago, no me corro de mi responsabilidad. Saben los que comparten cualquier ámbito conmigo que elijo no hablar de más y que siempre pongo el cuerpo para cualquier situación, para cualquier situación, nunca le esquivo a ninguno. También saben que el respeto, que la convivencia, los acuerdos son caminos que siempre lo esfuerzo en transitar y que esto no significa renunciar a ninguna convicción y a manifestar con firmeza posiciones, aunque sean divergentes, aunque sean duras, incluso en oposición a opiniones de otros. Y esto en ningún momento significa no trabajar para buscar acuerdos o resolver cosas. Está claro también que, por lo menos para mí, que es una tropeza recontinuado con este expediente, es una tropeza que conseguí liberarte seguir en esto porque considero que no se me está midiendo con la misma vara que a cualquier ciudadano y somos eso, somos ciudadanos como cualquier otro a los cuales no nos corresponde ningún privilegio ni tampoco nos corresponde ningún lugar por debajo de los demás ciudadanos, sobre todo cuando nos sometemos a la justicia.